¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Vamos en un tren, vamos en un barco, vamos a subirnos un árbol, vamos al jardín, vamos a la selva, vamos a jugar a la pelota en la vereda, vamos a la playa, vamos a bailar, a nadar, vamos a buscar con quien charlar, vamos a ordenar y a desordenar, vamos a tirarnos el pasto y a rodar, vamos a escribir un poema, vamos a meternos en problemas, vamos al cine, al espacio, vamos a ningún lado, no importa a dónde vamos, pero vamos arrancando. ¿A dónde vamos? 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 Vamos a dormir, vamos a volar en avión, vamos a inventar una canción, vamos a la china, vamos al chino, vamos al cumpleaños del vecino, Vamos a la escuela, vamos a la selva, vamos a comer a la casa de la abuela, vamos al trabajo, vamos al doctor, vamos a la plaza con tu amigo y su tambor. ¡A dónde vamos! 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 ¡